El Ministerio de Salud Pública informó ayer que el país activó la vigilancia sentinela en la zona de mayor riesgo debido a la detección de una afección cutánea en varias regiones de Haití. Hacemos un llamado a la población a mantener la calma y estar atentos, ya que continuamos con el compromiso de informar de manera precisa y oportuna sobre cualquier evento de interés que afecte a la salud de los dominicanos, explicó la cartera sanitaria en un comunicado. Precisó que aún no ha recibido ninguna notificación nacional en el sistema de vigilancia epidemiológica sobre enfermedad cutánea, sospechosa de origen desconocida que circula en el vecino país. Sin embargo, aclara que a través del consulado dominicano en la República de Haití, se recibió la información de un aumento de casos de una infección cutánea que afecta a los ciudadanos haitianos parecida a una sarna. Salud pública indica que hasta el momento, la presentación clínica corresponde a la aparición de prurito intenso de predominio nocturno, ronchas y lesiones lineales descamativas. Por otro lado, el embajador de Haití en República Dominicana, Smith Augustin, aseguró que las autoridades de salud locales no se han comunicado con sus homólogos en su país para tratar el tema de la infección cutánea, detectada en varios sectores de la República fronteriza. El diplomático informó que hasta el momento, ninguno de los casos representa un peligro para el territorio nacional, ya que no han sido detectados en localidades fronterizas. Recordamos que el pasado domingo, el Ministerio de Salud Pública sostuvo que el Departamento de Salud Colectiva y Epidemiológica de la entidad, activaron la alerta epidemiológica en los centros de salud fronterizos.